Le dicen el quitapanza, no más de un solo vaso antes de dormir, porque bajarás muy rápido. Antes de ver este video, te invitamos a suscribirte, darle click a la campanita y luego a recibir todas nuestras notificaciones. Así serás de los primeros en ver todo nuestro contenido. El cuerpo humano es una máquina sorprendente. Este está preparado para quemar grasas y calorías mientras dormimos. Pero para conseguir los mejores resultados, es necesario hacer ciertos ajustes en nuestro sistema digestivo y metabólico. Con esta vigorosa batida podrás lograrlo de manera sencilla y sin esfuerzo alguno. Con esta batida conseguirás perder peso mientras duermes. Esta te ayudará a acelerar tu metabolismo y a eliminar toxinas y desperdicios de la sangre y todo el cuerpo. Hoy te mostraremos cómo prepararla por ti mismo. Batida para perder peso mientras duermes. La mezcla de los ingredientes que utilizaremos en esta batida actuará como un estimulante natural. Para hacer que nuestro organismo queme caloría y grasa cuando estemos en descanso. Para conseguir sus efectos, deberás sustituir tu cena por esta batida todas las noches. Empezarás a sentir los cambios inmediatamente. Ingredientes que vamos a necesitar. Perejil, un manojo, jugo de limón a su gusto, vinagre de sidra de manzana una cucharada, miel o jengibre rallado una cucharada, canela en polvo una cucharadita y agua medio litro. Modo de preparación y consumo. Lo único que debemos hacer es tomar todos los ingredientes y ponerlo en una licuadora. Esto lo vamos a licuar hasta conseguir una sustancia totalmente homogénea. Esta vigorosa batida deberás consumirla todas las noches en lugar de tu cena. Con esto conseguirás quemar grasas y calorías mientras duermes, consiguiendo la fibra deseada en poco tiempo. Todas las propiedades de esta poderosa batida adelgazante te ayudará a mejorar tu metabolismo. Además, te ayudará a desintoxicar tu cuerpo, consiguiendo un mejor desempeño del mismo. Conoce las propiedades y el por qué cada ingrediente que contiene esta batida nos ayudará a quemar grasa acelerando nuestro metabolismo. Vinagre de manzana. Este posee ácido málico y acético. Ambos ácidos nos ayudan a combatir el estreñimiento y mejorar la digestión. Por otro lado, disminuye la glicemia en la sangre y combate la gastritis. Incluso la artritis puede ser tratada con las propiedades del vinagre de manzana. Canela. La canela es uno de los más famosos antioxidantes del mundo. Además, posee muchos otros beneficios, ayudándonos a reforzar las funciones cerebrales y evitando la coagulación de la sangre. Perejil. Este también es uno de los más poderosos antioxidantes y diuréticos naturales. Promueve la eliminación de toxinas del organismo de manera rápida y efectiva. Además, nos ayuda a eliminar el colesterol y los triglicéridos. Miel. Esta de por sí es un fantástico ingrediente natural. Al consumirla, fortalecemos el sistema inmunológico. Por otro lado, esta mejora nuestra digestión, combate el estreñimiento, nos produce mejores noches de sueño y combate el estrés metabólico. Limón. Dicha fruta es rica en vitamina C y flavonoides. Ambas contribuyen grandemente a la quema de calorías y eliminación de toxinas en nuestro cuerpo. Esta también nos ayuda a absorber mejor las proteínas y combatir los gases dentro del organismo. Por esto y muchos otros beneficios, no debes dejar de tomarte esta maravillosa batida. Te animamos a empezar a prepararla desde hoy mismo y sentirás sus maravillosos efectos. Recuerda darle me gusta y compartir el video con tus amigos y familiares. Aquí te dejamos con otros videos y recomendaciones que te serán de gran ayuda. Y será hasta la próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!